El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Enrique Sánchez Cruz, convocó a avicultores de América Latina a integrar un mecanismo inteligente de intercambio de información sanitaria a fin de contar con datos en tiempo real que permitan prevenir y atender de manera rápida y eficaz temas de sanidad e inocuidad avícola en la región. Durante el 25 Congreso Latinoamericano de Avicultura, con la representación del titular de la Zagarpa, José Calzada, Sánchez Cruz resaltó que proteger la producción de huevo y ave es un tema de seguridad nacional, pues más del 60% de la proteína animal que se consume en México y en todo el mundo proviene de la industria avícola.